Tipo 8 y media de la mañana aproximadamente recibió un llamado de un incendio en una vivienda que al llegar al lugar era una habitación que había tomado fuego su cama y parte de su mobiliario, ¿no? Pero no hubo que lamentar víctimas personales y algunos daños materiales, pero no de gran magnitud. ¿Qué fue lo que ocasionó este fuego? Aparentemente un cortocircuito en tablero general de electricidad que justo estaba arriba de la cama y bueno, y eso produjo el incendio. ¿Está autorizado que el tablero se encuentre en ese lugar? Son casas viejas y a veces la entrada, generalmente los dormitorios, los libres en este caso, daba el dormitorio a la entrada del tablero general. Sí, era una familia que justo estaban de visita creo que sus nietos y estaban durmiendo y se había levantado la persona mayor que se dio cuenta que estaba ese problema en su habitación y bueno, y se focaron en el incendio junto con nosotros. ¿Cuántos bomberos acudieron? Una dotación con cuatro bomberos. Gracias. 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 Gracias.